R con R cigarro, berro, berraco y parrilla R de los chicharrones que dan rollo en la barriga R con R cigarro, berro, berraco y parrilla R de los chicharrones que dan rollo en la barriga Traba, 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 que se me traba la lengua Traba, 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 tengo la luega en rollo Traza la troya tramposo, trunca la trompa del trompo Que trompo trompada está Corre la zorra, brinca la ardilla Y el perro de agua se juye por las orillas Con un porrazo ruperto en la rabadilla Con un porrazo ruperto en la rabadilla ¿Qué te traes Camilo? ¿Qué te traes? Este golpe traba lengua ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Traba lengua pa' bailar ¿Qué te traes Camilo? ¿Qué te traes? Este golpe traba lengua ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Traba lengua pa' bailar Una garza grifiñafa con treinta grifiñafitos Grifiñafiaba la garza, grifiñafiaban toditos Traba, 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 traba Que se me traba la lengua Traba, 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 traba Tengo la lua en enrolla Sapo no sabe de sopa si estás al lado de sabría Sapo de sapas sabrá Corre la zorra, brinca la ardilla Y el perro de agua se julle por las orillas Con un porrazo Ruperto en la rabadilla Con un porrazo Ruperto en la rabadilla ¿Qué te traes Camilo? ¿Qué te traes? Este golpe trabalengua ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalengua pa' bailar ¿Qué te traes Camilo? ¿Qué te traes? Este golpe trabalengua ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Trabalengua pa' bailar Y aquí se pone difícil la cosa Como poco, como coco, poquito coco yo compro ¿Cómo quieres que yo compre lo que casi nunca como? Como coco, como coco, poquito coco yo compro ¿Cómo quieres que yo compre lo que casi nunca como? Traba, 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 traba Que se me traba la lengua Traba, 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 traba Tengo la luz en roya Trababan tres落opo en el agua ¿Qué te traes, qué te traes, qué te traes, qué te traes, qué te traes, traba lengua pa' bailar?